el robo te lo cambia por amarillo ok entonces elena respecto a la fiesta de nadie el y fíjense que temprano estábamos hablando aquí con la mamá y varios de que ese bicho lo quieren la quieren muchos auditores hay algunos que tal vez pues no tanto pero 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 hay muchos la mayoría y yo diría que un 80% que ese bicho le tiene un gran aprecio y muestra de ellos mire todo lo que usted ve acá todo 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 es regalado prácticamente por suscriptores todo o sea nosotros no estamos pero más que la mano para hacer lo que va a ser el trabajito sí sí pero si la decoración es regalada el pastel de regalado bueno el día y si los sonidos de nosotros pero vamos a la decoración ha regalado también todo aquel montón de regalos son regalados la comida es regalada bebida todo 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 absolutamente todo y yo desde que la venga yo yo regresé para atrás no empecé como ustedes no pero si empecé más o menos antes de que Nayeli cumpliera los 15 años y entonces y regresé los videos a verlos desde mi retrocedió para agarrar el hilo de todo sí y entonces los he venido siguiendo y viviendo muchas veces no van a poder creerme que no me daba cuenta y me quedaba y él se dormía y yo seguí seguí jajaja hasta el amanecer y me daban las 5 de la mañana y dijo ay no ya voy a dormir ajá sí viendo los videos de ustedes y sí este sé que han pasado mucho y ya no están sí eh pues fueron muchos de aquí del canal y este y hay nuevos pero se ha hecho más grande el grupo ajá y yo sé que la quieren mucho y como digo y pues también para mí sí también era ella la mía animada y digo cuando me le dicen ay que tus ojos feos jajaja 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 casi como con un sanguíneo verdad es como como que es de la familia que se siente y el día a día está viendo los nuevos este el vídeo qué bonito qué bonito si me preguntas ya tengo seis meses de estar aquí si me preguntaba a mí yo tenía poquito estar aquí pero ella sentía como que yo tenía años de estar aquí vaya entonces bueno a ver qué tal a ver qué es que le parece a nadie le vamos a pasar por ahí con los demás ustedes cómo se ha sentido usted no dijo ni sabía de nosotros verdad pero que le ha parecido ya le había dicho pero ya estando acá como 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 visita que le ha parecido el lugar y todo ok gracias bienvenida como suscriptores bienvenida tanto ahí está desesperado vamos a ver acá ustedes la primera vez que vienen siempre les gusta venir cuando hay fiesta como la lidia jajajaja que le ha aparecido ahora este cumpleaños de la náyel y casi siempre ha venido el cumpleaños desde los 15 de la náyel ustedes han venido verdad que le ha aparecido los 19 ya son cuatro años y ustedes siguen acá cada vez que le ha aparecido esta vez está bonito tiene suerte habita usted como la quieren imaginen que todo esto le mandan los suscriptores a regalar un amigo particular que ya tiene que viera que todo todo casi la mayoría de cosas y usted que me puede decir hasta yo gracias hola si amara qué tal bienvenida y ese milagro que nos visita de nuevo desde el combate si ella nos hubiera ayudado en el combate contra el club hubiéramos ganado no como era de 4k no más contra el club pero pero sí pero sí ajá miren estamos hablando sobre la náyeli verdad ya viste todo cómo está de bonito bueno no sé si te parece bonito no tiene suerte habita porque casi todos los mandan a regalar la decoración el montón de regalos la comida el sonido de ahí no lo regalos pero tomó ella darle uso porque no va a arruinar estar ahí encerrado y guardado la luz e igual prestada para todo todo en realidad ella no sabe porque según ella y está pagando todo y no sabe que hay decoración no sabe que regalos no sabe nada así que le vamos a dar la sorpresa si todo todo está cierto que si hablamos de alquiler el sonido la luz de la mesa de todo eso estamos hablando de que esta fiesta está volar a quizás como unos tres mil quinientos dólares más o menos por ahí a aprender más cuatro mil dólares entonces sí yo como no tengo como no tengo no me traen a la semana no les no te invito verdad a vos te conozco verdad y porque no quiero hablar yo te he visto en otro lado la foto yo te voy a estar en el negocio este bien si va bien va a ver si va bien la información hace cuánto la última vez que viniste desde que estaba mi que activa se hace tiempo para antes de que mickey antes de todo lo de mickey hagamos cinco años quizás de canales que anduviste a los que son de ellos en cada canal fue que no viste entonces cuando fuimos a la barra que participa para que hicimos juegos y bailes todos ahí estaba verdad no pero si era ese canal verdad ok bueno bienvenidas a ambas suerte con su negocio que le vaya muy bien como le encuentran ustedes como le encuentran en instagram pues para que usted la guía de ahí la manda para que le den el link en instagram cabal y de ahí la manda cuando digo cuánto vale cuando vale la suscripción la suscripción mamá y el precio no se no se no se da este desgraciado este desgraciado este está escrito suscribirse para suscribirse aquí no se puede 5 499 gratis también va pero mucho está muy para mucho pagamos al año también por eso pero usted elige en los países que se puede bendición es un buen negocio no es que negocio el negocio sí claro que sí pero no es una bendición es una entrada lo diría yo porque es que cuando decimos bendiciones bendición que viene de dios y por qué no admiten aquí de salvador este muy acabado y mucho critican tiene razón y ahí el negocio el negocio eso es inteligente generación tiene que educarse con un amigo estadounidense pero al menos hacen suscribirse al amigo y si el amigo le gustó se quedan ahí bueno con programas auxiliares para hacer con razón me ha denegado todas las confirmaciones imagínese aquí tuya la negociación se aporta también va hubiera negocio yo quería ayudar jajaja para la causa para la causa el fin de hoy lo que estoy intentando ay no yo no intentaba ay no loca jajajaja pero no es lo que no es el copión porque él vino y llegó el último de queremos